Eh, pero que show pequeñuelos Eh, me agarran ocupado Bueno Pues el día de hoy Tengo un video diferente Un poco distinto a los demás Hace mucho que no preparo nada de comer Así que hoy se me antojó hacer sushi Este Pues más que nada, ¿por qué? Porque se me antoja, ¿no? Entonces vamos a necesitar una tablita de estas Para enrollar Película plástica para enrollar Para envolverla, que es la película Esta madre, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama Eh, arroz Especial para sushi Eh, salsa de soya Ketchup Atún Jamón, porque se me antojó el jamón Y... ¿cómo se llama esta madre? Ah, esto Mmm ¿Cómo se llama? Apio Y zanahoria Como no tengo Aguacate No voy a poder echar aguacate Así que Ni modo Es lo que hay Para eso alcanza ¿Vale? Entonces, eh Bueno Vamos a pararnos Pequeñuelos Ahora bien Primero que nada Hay que quitarse Toda la joyería Unos cuantos Por ahí un poco de joyería Y después Lavarse bien las manos Pequeñuelos Lávense las manos Pusen cubrebocas Y lávense las manos Aquí tengo las algas Dejen sacar las algas Pongo la primer alga En donde es este Madre Tapetito Para sushi Lo ponemos Como ustedes quieran Si quieren pueden poner el arroz primero O al final Yo quiero ponerlo primero A ver que pasa Pequeños A ver si no la cago Y después Con lo que es el sushi Ah Hay que lavarte las manos Siempre Y tenerlas húmedas también Para que no se pegue El sushi A sus manos Dejen traer un vasito No se las hace con agua Es importante Para que no se pegue El arroz En sus manecillas Siempre tenerlas húmedas Entonces Se pase lo que es el arroz Que no se despedice nada Porque está caro Ah El arroz Pon así Encima De El alga De la vez pequeños Ya está chido Y ahorita les voy a enseñar Como hacer una salsa chida Ah me gusta Yo todo lo que hago Muchas veces a la gente No les gusta Pero no me importa Porque a mi si A veces cocino para mi familia Y no les gusta Pero no me importa tampoco Porque a mi si Entonces Ya está medio Medio chido aquí Háganlo como rectangular Pequeñuelos aquí Para que Quede uniforme ¿Vale? Que no quede nada Así como Que se vea medio cutre Vale Unico chido Puesto esto de aquí Después Le ponemos la verdura La verdura esta Pepino Pepinillo pues Como quieran llamarla Como quieran llamarla Zanahoria Este es un poco Un platillo un poco vegano Vamos a ponerle un poco de la agüita Con la agüita Yo quiero ponerle jamón No sé Que sepa Vamos a ver Que tal Taba igual La estoy cagando No lo sé Pero a mi Pero a mi se me antojó jamón Va Ahí está Jamón Esperen Vamos a hacerlo bien Lo cortamos Y por qué jamón Porque yo quiero ese mantoja Mantoja jamón Más Que puede pasar Y Ahora para enrollarlo Vamos a echarle también atún Atún También saqueado Un poco de atún Que sepa un poco más a algo Ahí está Un poco de atúncillo Atúncillo Ahí está Un poquito Porque es bendito Entonces Para enrollarlo Pequeñuelos Se pone primero La orillita De acá De De enfrente De ustedes Aquí se presiona Y Se enrolla la primer parte Así Así Y se presiona un poco No mucho Pequeños ¿Vale? Así Uniformemente va Firme Que todo quede chido Que nadie sobresalga Ya está el primero Y ya después Le van dando vueltas Lo van tirando Lo van enrollando Uy que ve chido Así va Así Lo presionan Todo uniformemente Pequeñuelos Después otra vez Lo van girando Así ¿Vale? Ah me gusta Que sea así Choncho Para que Me llene El perrón ¿Vale? Ahí como ustedes Quieren hacerlo Si quieren hacer más delgado Como quieran Le ponen menos arroz Que a mí me late así Pequeño Ah que madre Es así Ahí está Pequeño Uy Bueno Ahí está Ahí está Ahí está el primero Acá Chido Churra Uh acá me faltó Bueno ahí está Ok No puede quedar perfecto Pero ahí está El primer sushi roll Aquí está Listo Lo ponemos acá enfrente Hay que quedar más o menos así Y Vamos al otro Porque hoy tengo hambre Se lavan igual las mancillas Un poco de agua Y sacan otra alga Yo usé alga Alga marina Nori Sushi Nori Sushi Gami Tsurimi Kurichu Se pone igual De la misma manera Pequeño Se desenrolla primero Lo que es el tapetito Porque como ya Le metimos algo de presión Se pega Y ahí está Igual Si quieren primero Poner el arroz También si vale Vamos a poner primero El arroz Pequeñolos Para que vean este business Igual con su manecilla Dimensionan lo que es Este El tamaño de la alga Que van a Que van a ponerle encima Y es exactamente Lo mismo Pequeños A ver si no se pega Va Ahí está El rollo Un rectángulo Mójense más Las manillas Y sienten que Se les pega un poco Se mojan las manos No soy un experto Pero Si he comido mucho De esta cosa Ahí va Este va a ser un poco Más choncho Ya tengo limpias Las manos Se pequeñolos Aunque parece que siempre Estoy sucio Pero no La verdad es que no Si Si tengo mucha higiene Luego otra vez Nos volvemos a Levar las manecillas Vale Y Le ponemos la alga encima Ahí está Ahí está Ahí bueno Y le volvemos a poner Los ingredientes Que quieran Aquí En la orillita Para que como lo vayamos Enrollando Quede todo en medio Igual Igual Chido Igual Y yo Vamos a poner Este ¿Cómo se llama? Apio Porque siempre se me olvida Su nombre Porque está muy raro Apio 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 Vamos a cortarlo Ahí está Amor Ahí si no lo voy a poner Atún A ti mero Igual Mismo procedimiento Nos enjuagamos Las manitas Mismo procedimiento Pequeñolos Aquí Lo presionamos Muy bien Para que agarre Chido Para que me acoye Y ya Lo vamos enrollando De este lado Pequeñolos Uy Se está saliendo La melcocha Si quieren Pueden recorrerlo Para que No se salga Ahí está Vamos a dejar Antí Ahí le van calculando Igual la presión Un poco más Este ya se despanzurró Pero ahí va Va a quedar Muchísimo Si ustedes quieren Pueden presionarlo más Para que quede más compactado Este ya salió Medio Medio gacho Pero ahí pasa 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 Si son muy exigentes No pero La neta El chiste es comértelo Si quieren Pueden hacerlo rectangular Así Ahí está Presionarlo Chido Para que al momento De portarlo Quede perrón Ahí está Chido Ahí está Bueno Ahí está Pequeño Ahí está El chiste Tenemos Maritillas Nuevamente Aquí está el show ¿No? Súper rápido Entonces Entonces Para cortarlo Y que tampoco Se pegue Hay que mojar El cuchillo ¿Si? Hay que usar Un cuchillo Algo filoso Este no sé Que tan filoso Sea Porque me lo Encontré A ver A ver Si no la riego Ya Ah Está chido No Está bien Está bien Más aguita Porque si está Medio No está Muy filoso A mí me gusta Que los trozos Estén un poco Chonchos Porque Porque así Me gusta Va Uy Está medio Robustón El Así El rollo Pero Está chido A mí así me gusta Así me lleno Entonces Lo cortamos En plazito Vale No es gran ciencia Como diría Este personaje Que hoy que está Y bueno Que ya todos conocen Igual este rollo La volteamos Este ya está Igual este A ver Si no se Ahí está Más agua El cuchillo También tiene que estar Mojado Va Igual A mí me gustan Estos rollitos Son chocos Porque los que te venden Ahí en la suchería Obviamente Para economizar Te van a vender Un rollo Pequeño Si Hay que economizar Ah ya la rellene Esta orillita Bueno Ni falla No todo puede ser Perfecto Pequeño Va Entonces así Entonces así quedó El rollo Vamos a presentar Los chidos Bueno Vean como sea Ahí está Quedó más o menos No está super pro Pero Pasa Es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay Bueno Ahí está Un chido pequeño Aquí igual faltó Otro rollo No sé Pero Ahí está Quedo el show Entonces esto sería Lo que Oye A ver si no se cae El Sushi Roll Y la salsa Ahorita les voy a enseñar Como hacer una salsa Bien chida Al menos A mi me gusta muchísimo Y ya Se les diga la salsa Al querer ¿Vale? Ahorita les enseñaré Cómo hacer la salsa Pequeñuelos Acompáñenme En esta triste historia Y bueno pequeños Ahora voy a enseñarles Cómo hacer la pequeña salsa De soya Ahorita les voy a enseñar Ahorita les voy a enseñar Vamos a necesitar Un chilín Serrano Un poco de ketchup En un contenedor Estos son unos de los ketchup Que te dan en Costco Por ahí los que Pueden ir a Costco Vayan Está chido Este video no está pagado Por Costco No Pero está chido Le voy a ponerle Este Se llama Dinastía Lean Salsa de soya Tampoco es anuncio Esta otra Soya Salsa de soya Pasa También está chida Y por qué no también Más salsa Soya Tradicional Marca Maggi Tampoco anuncio Pero patrocínense Y bueno Ya el rasquito De ketchup Se le echa Lo que es la salsa De soya Toda No bueno Toda Poquitillo Ahí como ustedes vean No mucho Porque es un traje fuerte A ver Como para hacer una michelada Pero no No tome un chiquitín Bueno ahí está Se revuelve un poco Que se mezcle todos los ingredientes Pequeño Un poco más Un poco más Que será Más salsa de soya Un poco más Porque está muy Muy especial Y esto va a ser Para ponerle Nuestros Sushi Sushi Y esto va Ahí está Me voy a mezclar Ah bien Me falta un poco más De aquí Ah bien Ahora Si a muchos Les gusta el chile Que yo creo que si Se le puede echar Un poco de chilito Este ¿Cómo se llama? Serrano Yo La verdad No Pasa Si huele Fuerte No consumo No consumo mucho El chilín Pero Me gusta el sabor A picante Entonces Si no Te gusta mucho El picante No le pongas mucho Igual hay dos O tres rodajitas Porque Si está fuerte Esta madre A ver Ah la madre Ah Oh 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 Está fuerte Esta madre Está fuerte Pequeñuelos Yo le eché tres rodajas Igual Ya para que absorba Así el picor En este business O está fuerte Este rollo Está fuerte Pequeñuelos Tenga cuidado Porque estas cosas Son casi radiativas Ah hijo Está bueno El sabor Pero pica mucho El pica gacho Y ahí está Pequeñuelos Se ve medio Creepy Pero está chida Esta Esta salsita Muy buena Yo la recomiendo ampliamente Y Ahora vamos a Probar el sushi Pequeñuelos A cuenta Y pues bien Pequeñuelos Ya que tenemos Todo listo Vamos a Proseguir A degustar El sushi Vamos a ponerle Nuestra salsita Un sushi roll ¿Qué será? Este primero Uy Ajá Como no tengo Palillos chinos Voy a comer Con la mano Uy Hice poquita sal Ahorita hago más Como con la mano A lo medieval Pequeñuelos A lo medieval Caliz Trabajo Món Hice poquita Zaten Unm Unm Debo Disas Está muy bueno Ahora el de Jamón Con Atún Igual, salta Y pica, eh Miren ese picotor Ajala El atún le da otro sabor Está muy bueno Ah, está chido Bellísimo Ah, qué chido Y pues bueno, pequeñuelos Espero les haya gustado este video Lo compartí Para También demostrarles que no es muy complicado Hacer el sushi Y el arroz es igual Se tiene que hervir Cuatro porciones Por una porción de arroz Se echan cuatro tazas Adicionales de agua Se deja hervir Y ya cuando ves algo pastoso ya se saca Se le quita el agua Fácil Y Ya Todo el procedimiento que acaban de ver Espero les haya gustado, pequeñuelos Eh Síganme para más recetas de cocina Este fue un tutorial de Cómo hacer sushi Roll Espero les haya gustado, pequeñuelos Se cuidan Y Ah, se suscriben Si no están suscritos Suscríbanse No sean Aquí le paro, ¿no? Hágame valer Y pues espero les haya gustado Yo voy a seguir comiendo Sushi Y voy a escuchar algo de música Así que pues ya saben, pequeñuelos Nos vemos en el próximo video Bye 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 Ah.